En este partido se van a enfrentar de posmira B, ella es Emila Arruda B. Estará enfrentando nada más nada menos que México, Bueva está en la casa. En este partido se van a enfrentar de posmira B, ella es Emila Arruda B. El árbitro principal está Raúl Escobar de Cuba y su árbitro auxiliar Jesús D'Arrigo de España. Bien, Luces para y que bote la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! No tenemos... ¡Gracias! 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 Gracias.